Hoy hacemos ají de gallina En realidad se debe preparar con gallina pero con pollo sale mucho mejor Así como tu ex te decía que te quería Pero en realidad era todo una mentira Y para acompañar la ají de gallina por supuesto acompañamos con papa blanca Para hacer el ají de gallina tenemos que llevar a zancochar En este caso tengo una pechuga de pollo Me gusta separarlo de la parte del hueso Cuando está en trozos relativamente más pequeños Como que también el sabor penetra con mayor facilidad Y además aprovechamos que la carne se cocina más rápido Y lo voy a poner de agua fría porque ya tengo ya una cacerola El caldo también vamos a utilizar por supuesto para hacer el ají de gallina Y por eso con algunos vegetales le vamos a dar más sabor En este caso una cebolla Lo otro que le vamos a adicionar va a ser tallitos de apio En la refri también tenía un poquito de zanahoria Esto lo voy a poner con toda la cáscara media zanahoria Solo quiero que el caldo y el pollo tome sabor Y por eso todos los vegetales lo voy a poner con toda la cáscara Esto no importa Tres dientes de ajos Y por supuesto todos los vegetales ya está previamente bien lavado Trocito pequeño de kyo Un poquito de sal para que vaya tomando sabor Esto del pollo lo voy a hervir por 20 minutos Este tipo de ají utilizamos para hacer la pasta Utilizamos también para hacer el ají de gallina Estoy utilizando 7 unidades de ají amarillo Esto del ají lo voy a llevar a zancochar de 12 a 15 minutos aproximadamente Y para el aderezo voy a utilizar una cebolla roja, cebolla morada Y esto lo vamos a picar lo más delgadito posible Corte bruno, corte cuadradito como algunos lo conocen A el ají de gallina también le voy a poner un poquito de nueces Puedes ponerle por supuesto pecana también Voy a licuar un poquito de galleta soda Esto le da bastante cremosidad al ají de gallina Voy a utilizar paquete y medio También puedes utilizar por supuesto pan Cualquiera de las opciones, galleta o pan Y esto lo voy a licuar con leche de tarro Más o menos medio vaso También puedes adicionarle un poquito de caldo de pollo Ahora sí, en esta cazorola voy a comenzar a hacer el ají de gallina Y vamos a comenzar haciendo el aderezo Aquí agregamos la cebolla picada Voy a adicionarle un poquito de pimienta Un poquito de sal como para que la cebolla sude con mayor facilidad Esto del aderezo lo voy a dorrar más o menos unos 3-4 minutos a fuego intermedio Esto del ají una vez que ya está bien cocido Pongo directo en la licuadora Un poquito de agua para que se procese con mayor facilidad Como no le retiré la piel a esto le voy a pasar colador En este punto le voy a adicionar una cucharada de ajos en pasta Vamos a dorar unos cuantos segundos nada más Y aquí agregamos ahora sí la pasta del ají amarillo Vamos a dejarle unos 2-3 minutos aproximadamente Que se integre muy bien con todo el aderezo Y a esto el pollo una vez ya está frío Vamos a comenzar a deshebrar en trozos relativamente pequeños Por aquí tengo el caldo del pollo donde hervimos con los vegetales Aquí vamos a agregar un poquito al aderezo Es importante si vamos a agregar de poco en poco También le voy a adicionar en este punto la galleta licuada con leche En este punto vamos a rectificar el sabor Esto a medida que va a tomar temperatura va a comenzar a espesarse por la galleta Y aquí ahora sí vamos a agregar nuestro pollo deshilachado Vamos a mezclarlo muy bien y como pueden ver comienza a espesarse Cuando pasa esto vas a adicionar un poquito más de caldo de pollo Esto a fuego muy bajito lo vamos a cocinar aproximadamente unos 2-3 minutos Siempre vamos a estar moviendo como para que no se queme la parte de la base Voy a adicionarle un poquito más de leche de tarro Una vez ya apagamos el fuego aquí agregamos nuestras nueces picadas Y ahora sí vamos a comenzar a servir clásico acompañar con arroz blanco Unas rodajitas de papa Y ponemos nuestro ají de gallina Ponemos un poquito de pecana o nueces Le ponemos mariconada y solo mira esta belleza ¡Buen provecho!